Este 2 de mayo, Dwayne Johnson, también conocido como The Rock, cumple 48 años. Este actor se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los rostros más famosos del mundo del cine y la televisión, y actualmente cuenta con multitud de admiradores. Johnson dio sus primeros pasos en el mundo del cine en el año 2001 y sorprendió al público al aparecer en El regreso de la momia. Desde entonces, este intérprete, que anteriormente se dedicó a la lucha profesional, no ha paradado de trabajar en grandes producciones que se han situado mayoritariamente en los géneros de la acción y la comedia. En el año 2011 se sumó a la saga Fast and Furious y su presencia en la franquicia ha logrado tal éxito que el año pasado estrenó el spin-off Hobbs & Show junto a Jason Statham. Mundialmente conocido por su buena forma física, su buen sentido del humor y su capacidad para dotar de carisma a sus personajes, The Rock vive este domingo un día muy especial porque sus 48 años se encuentra en uno de sus mejores momentos.